25 para seguir también A ver, el puente de la planta es de 23-25 Necesitamos cortar agua, un momento 23-21, puente de la planta, agua Rubén, Rubén de Toni Hasta lo que podemos hacer el 10% de los 5, perdón Estamos gastando con los mandojes Seguimos el que tiene que estar aquí, si como Pues míralo ahí, a ver si podemos Sí, pido 25 Sí, pido 25 Sí, pido 25 Sí, pido 25 Sí, pido 25